Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias, señor. Mir, cómo ha vivido usted, ¿no? Ese momento en el que visitaron el lugar, la planta de tratamiento, estuvo nada más y nada menos que el presidente Alberto Fernández, acompañado por el gobernador Juan Manzuri y por el gobernador electo, Osvaldo Jaldo. Sí, la verdad que muy contento y orgulloso, orgulloso después de lo vivido el día de las elecciones y después imagínate vos al otro día tener esa gran visita que nos llena de orgullo y bueno, nos dan un impulso mucho más grande para seguir trabajando en mi comuna. Claro. ¿Y cómo está el trabajo ahí específicamente en lo relacionado con la construcción de esta nueva planta de tratamiento? Bueno, la planta de tratamiento lleva ya más del 30% de avance de obra y bueno, nosotros, porque esta planta de tratamiento no solo va a recibir los desechos de lo que es Alderetes y Bandero y Salí, sino también nosotros acá en San Andrés estamos trabajando y construyendo, haciendo la red cloacal. También tenemos un importante avance de obra. Y la verdad que contento porque, bueno, son obras que generan puestos de trabajo, obras de gran envergadura que, bueno, los restos con fondos provinciales no las podemos hacer. Bueno, contento por eso. Se trata de una inversión millonaria realmente, no estamos hablando de 138 millones de pesos aproximadamente, que es cifras que obviamente se actualizan permanentemente por la inflación, pero que generan un impacto directo en mano de obra, entre otros beneficios. Y en el caso de San Andrés, ¿las empresas han tomado trabajadores de ahí de la zona? Sí, sí, la verdad, contento porque, bueno, estamos viendo ahí, saludamos a varios muchachos de acá de San Andrés, que, bueno, que ya sabíamos que estaban trabajando en esta obra. Claro. Genera ese movimiento, este tipo de obra genera ese movimiento local y que nos sirve a todos, nos sirve a todos por el trabajo que se da a los chicos, a las personas. De acuerdo, ¿usted tiene contacto con personal de la empresa, funcionarios, para saber hasta cuándo se extenderían las obras aproximadamente? Y ayer hablábamos de hasta el 2024, mediados, fines del 2024, tal vez estarían las obras. O sea que hay trabajo en la zona. Hay trabajo por un tiempo largo. Y también tenemos, muy pronto vamos a comenzar las obras de la rediga natural. Ah, qué bien. Y en este caso, bueno, porque por un lado está la planta de tratamiento, en este caso, que son 35.000 conexiones domiciliarias, van de Río Salí, Alderetes y San Andrés, eso por un lado. Y por otro lado, esto del gas, ¿cuándo estaría comenzando? Sí. Primero, bueno, Alderetes y van de Río Salí, son esas bocas. Para San Andrés, aparte, son 2.300 bocas domiciliarias, 2.500. 2.500. Sí. Y para la red de gas, otra obra, son 2.300 conexiones domiciliarias, que muy pronto ya van a comenzar. Y ahí, en este caso, ¿a cargo de quién están las obras? Empresas. Son una empresa que ganaron la licitación. ¿Y también van a tomar mano de obra del lugar? Por supuesto, por supuesto. Eso ya estamos hablando con las empresas, nos reunimos con las empresas y lo que más se pueda, de acuerdo a las necesidades de ellos, a las necesidades de la obra en sí, se va a tomar mano de obra local. Qué interesante lo que usted está señalando, ¿no? Porque cuando uno habla de la obra pública, no habla solo del beneficio, del impacto directo en sí de la obra, sino también que mueve esa gran rueda del consumo, mano de obra de la zona, que además cuando cobra consume en la zona también. ¿Eso ustedes lo están viviendo? ¿Lo ven todos los días ahí en San Andrés? Sí, se lo ve. Y sobre todo, también hablando de otras cosas, por ejemplo, acá en San Andrés teníamos un cajero automático, ahora tenemos otro. Y también la gente, como te digo, viene, trabaja acá, cobra acá y gasta acá. Eso, la economía se agiliza. ¿Saben por qué le preguntaba esto? Porque digo, esto hay que vincularlo con lo que pasó este fin de semana en Tucumán. Digo, no es casual que el turismo haya ganado y del modo en el que ha ganado, porque justamente ha generado estos beneficios que la sociedad de alguna manera también reconoce, ¿no?, a la hora de votar, claramente. Y por supuesto, esto fue, es un... La gente no se olvida, la gente no se olvida. Nosotros también ganamos por un amplio margen acá en San Andrés, no solo por... Imaginate estas dos grandes obras. Félix, ¿usted fue reelegido allí en San Andrés? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, felicidades entonces, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cómo fue ahí? Bueno, yo saqué 1.720 votos y el segundo sacó 1.000 y algo. Ah, bien. Así es. Estuvo tranquilo entonces. Sí, bueno, sí, tranquilo. Bueno, uno se tranquiliza recién cuando está el escrutinio y le dan el certificado que ha sido electo. Así es. Pero bueno. Así es. Pero bueno, eso la gente sabe, el pueblo, el soberano, es sabio, siempre digo eso. Pero también ve no solo las obras, también sabe quién estuvo cuando más nos necesitamos, porque muchos no queremos hablar, pero con respecto a la pandemia queremos olvidarla, pero esta comuna, con todos mis empleados, cuando pasamos esos momentos duros de pandemia, dijimos presente en cada uno de los domicilios, en cada una de las familias infectadas. Y la gente no se olvida, la gente sabe agradecer. Qué bueno eso, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que recibe la visita de un presidente o ya...? Primera vez, primera vez. La verdad que me llena de orgullo. Qué bueno, porque le ha tocado a usted. Sí, a mí, escucha, y después de todo lo vivido el día anterior y al otro día te viene el presidente, imagínate vos cómo estoy. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que escucharlo con tanto entusiasmo. Bien, Félix, muchísimas gracias, ¿no?, por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, ¿no?, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Félix Paz, delegado de la comuna de San Andrés.